Como ya no fui a trabajar en Focal, una tipa se paraba todos los días fuera de la casa de mi abuela. Tengo fotos de mis primas que viven ahí, y de esta aquí. Se fue a hablar, o sea, a todas las ventas iba a hablarle, a preguntarle si les conocía. A las vestitas de la casa de mi abuela. Una de estas vestitas es una tía abuela, a la India. Y dice que se le acerca a esta chica y le conversa. ¿Qué? No, entonces le responde, no sé qué, y hasta que le pregunté, ¿Usted lo conoce, Mijail? Y ella, pues, me conoce, soy su sobrina, obviamente. Entonces le dice, no, sí creo que a mí me acerca, ¿no? Porque ya la sospechaba. Se sospechó y se hizo como la hoja. Que mire, esto. Que es así, 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 que no sé cuánto. Yo era el día de mi maestro, un día sin afectado. Entonces yo vengo a regalarle, saco un álbum. Así es, pero yo con fotos que son pegadas. Imprimió todas las 500 fotos que tenía en sus celulares. Y venía a regalarte fotos tuyas. No sé, ¿cuál es la lúdica? Claro. De regalarle fotos a alguien, a alguien, ¿no? Claro, toma tu foto tuya. Ajá. Ah, claro, sí, sí, un iPhone. Regalame un iPhone. ¡Exacto! Regalame una computadora. Y una, Margo. Te juro que hasta ahora ya hemos ido juntos. No, no, no. Un Play, un televisor, no sé, cualquier cosa. Una OLED. Claro. Está a tiempo. Está a tiempo, Renata. Entonces, ya los encuentros, o sea, ya los espacios personales ya se vinieron afectados. Ajá. Exactamente. Porque antes todo era dentro de un instituto. Claro. Y a esto, algo que me llama poderosamente la atención es que esto afectó tu vida laboral. Que para mí es una cosa muy importante, digamos, en tu vida laboral. O sea, ya te hizo salirte de tu trabajo porque no lo aguantaste. Entonces, de alguna forma afecta a él, ¿no? Totalmente. No fue tanto que la dejé, o sea, dejé el trabajo por ella, sino que el señor COVID llegó, digamos. Llegó, ok, ok. El doctor, moviéndose de aquí para allá. Bueno, pero de alguna forma, entre todos los motivos, estaba ella. Entonces, ayudó al empujón. En lo que a él perjudicó laboralmente fue que yo dejé de dar clases a ese grupo. Entonces, un grupo más para un docente significaba mucho más dinero. Te pagan por horas que das clases. Ajá. Para más cursos, mejor, digamos. Claro. Entonces, sacrificar eso es una tipa que está loca. Que esté echando los huevos. Claro. Exacto.